El día que yo hago una sesión con Bizarra, va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos. Que es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que yo asesino a los ritmos. Eso es lo que podría suceder el día que yo hago una sesión con Bizarra. Viste Gonzalo que al fin se nos dio y tú cuando te redime avisa que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mí no me hace falta una visa. Prende un corto pero al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza. Llegamos a Gitali con nuestra presencia y derezamos la torre pisa. Activo en la música, también en la calle mi reputación no se mancha. Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de Komodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha. Este florecentario no tiene adversario como maratón en la cancha. Lo maté y quiere que yo le pague. Paso por la bola sin chancar el look y pague. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo días donde no entienden mi lenguaje. Seguí matando y me pidieron que les vaya otra vez. Les pedí a contar un millón pa' gastar este mes. Pero viví a París y aprendí a hablar francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez. Quieren verme a hacerme fracasar. Llevan años pasando, pero eso no va a pasar. Me guste con el visa, visa. Combinación de diva a la colega. La competencia en la par. Estoy como el tibú por el bicho, me paso el trofeo. Tres millones y pico en las prendas. No hace falta que me comprendan. Es mi mayor depresión, yo no cojo presión. Me curo comprando la tienda. Tengo una nota tremenda. No me llamen que ya tengo llena la agenda. Me la pisa a prender esta mierda. Let's go. Lo maté y quieren que yo les baje. Paso por la buaga sin chequear el y pague. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo días donde no entienden mi lenguaje. Lo seguí matando y me pidieron que les vaya otra vez. Les pedí al contado un millón pa' gastar este mes. Más de la vista, Juanita, aprendí a ver francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez. Toma. Manín, esto fue de una toma. Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma. Marte Black, Escalade, Ferrari, Rojo y Dota Coma. Mil nueve que le puse visa, trap, le mando y los quedan en coma. Quedan en coma. Reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez. Ya te lo dije. De Puerto Rico a Argentina, eso volvió a quedar vellado. Ya te lo dije. Ha, 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 ha. Escalade, Ferrari, 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 Ferrari. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.